¿Cuáles son las fiestas que se celebran en el año? Es una orden que Él da a su pueblo. ¿Dónde está eso? Bueno, vaya para Éxodo capítulo 23, por favor. Éxodo capítulo 23, del verso 14 en adelante. Ese es el fundamento bíblico para esta celebración. Dice, tres veces en el año, verso 14, es la voz del Señor hablando a su pueblo. Tres veces en el año me celebrarán fiesta, la fiesta de los panes sin levaduras guardarás. Y está hablando de la primer fiesta ahí, panes sin levadura, que para nosotros es la fiesta de… La fiesta de… Pascua, ¿verdad? Pascua. ¿Qué significa la Pascua? ¿Qué significa la Pascua, hermano? ¿Se acuerda? ¿Alguien? ¿Por qué se hizo la celebración de la Pascua? Repita conmigo, por favor, es de como una clasecita. La fiesta de la Pascua se celebra para conmemorar la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese es todo. E ir a la tierra prometida y conquistar las promesas de Dios. En sí, la Pascua es la celebración que Dios manda debido a que el pueblo salió de Egipto en el mes de Abib o de Nisan, se llama también, ¿verdad? En hebreo y en árabe. Entonces, dice, para vosotros este es el primer día del año. Entonces, dice, aquí empezará su calendario, dice aquí, dice, porque de este mes salieron de Egipto y me conmemorarás perpetuamente esta fiesta. Y recordarás que saliste de la esclavitud de Egipto y le hablarás a tus hijos y le dirás, yo era un hijo de un amorreo y era un hijo que Dios me sacó de Egipto y me trajo a una tierra de bendición y de promisión. Y se la declararás a tus hijos y a los hijos de tus hijos le dirás. ¿Qué equivale eso el día de hoy? Equivale a salir del pecado que significa Egipto junto a la corrupción, idolatría y todo aquello, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel conmemora la salida de Egipto donde fueron esclavos por 400, 450 años, ¿verdad? Pero nosotros nos unimos al pueblo de Israel, pero celebramos nuestra salida del pecado, nuestra salida del mundo, el cambio de mentalidad, cambio de valores, cambios de principios éticos, morales y espirituales que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros conmemoramos junto con el pueblo de Israel, ellos la salida de Egipto y nosotros la salida del mundo, de la corrupción, del pecado, ¿verdad? De nuestra mentalidad antigua. Y yo creo que es digno de celebrarse, ¿o no? Bueno, ¿sabe? Eso lo tenemos que celebrar siempre y esta es una fecha importantísima en que se celebra siempre esa salida. Nosotros la celebramos todos los días, el pueblo de Israel solo la celebra una vez al año, pero nosotros la celebramos todos los días que Jesucristo nos hizo libre por la sangre que pagó en la cruz del Calvario, por rescatarnos del pecado. Pero nos unimos al pueblo de Israel en un día y la convocatoria que Dios hace que tres veces me celebrarán esa fiesta, ¿no? Y la segunda fiesta, vamos a seguir leyendo, verso 14. Dice, tres veces en el año me celebrarán fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, siete días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto. Y yo diría, me celebrarás esa fiesta porque en ese tiempo recordarán que yo les salqué del pecado y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, la gente no se presentaría con las manos vacías porque están alegres y contentos de que el Señor los rescató de una vana manera de vivir. Y dice, y nadie se presentará con las manos vacías, es decir, traerán ofrenda y esa ofrenda se llama ofrenda de rescate. Se celebra lo que es la ofrenda de rescate. ¿Dónde dice eso la palabra del Señor? Se lo voy a decir un poquito más adelante, ¿verdad? Se llama ofrenda de rescate. Vaya para Éxodo capítulo 30, el verso 11. Éxodo 30, versículo 11, dice la ofrenda de rescate. Dice ahí la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Habló también Jehová a Moisés? ¿Quién habló? Recuerden que el libro de Éxodo, todos los capítulos dice y habló Jehová a Moisés. Moisés, como diciendo, este es un pueblo que necesita mi guianza, como el pueblo de hoy necesita guianza y necesita tener un Moisés que hable y les diga la palabra. Uno representativo de Moisés que significa el apóstol, Moisés significa un tipo de apostolado. Para eso estoy yo, para enseñarles y para guiarles, para enseñarles y guiarles el camino, aconsejarles en el camino. Mira lo que dice. Y habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme la cuenta de ellos, es decir, cuando sepas quiénes son los que son los líderes y el pueblo y quiénes están con cada quien, dice, cada uno dará a Jehová el rescate por su persona, cada uno dará a Jehová el rescate por su persona. ¿Qué significa esto? Que vas a dar una ofrenda de rescate, como agradeciéndole a Dios que Él te rescató, pero vas a traer una ofrenda. ¿Cuánto vales, hermano? ¿Cien pesos? ¿Cincuenta pesos? ¿Usted vale cincuenta pesos? ¿Veinte pesos? ¿Mil pesos vale usted? ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto se valora? Ministro Rocío, ¿será que usted valga cien pesos? ¿Mil pesos? ¿Diez mil pesos? ¿Cuánto vale usted? Y dice, y conforme tú creas que vales, pagarás un rescate anualmente. Recordarás que el Señor te sacó de la esclavitud y de Egipto, pero traerás un rescate por tu vida. Agradecerás a Dios y traerás una ofrenda de rescate para agradecer a Dios que Él te sacó de la tierra de Egipto. Dice, rescate por su persona. Dice, y cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme la cuenta de ellos, es decir, los contarás. Y conforme la cuenta de ellos, dice, cada uno dirá, dará a Jehová el rescate por su persona. Cuando los cuentes para que no hayan en ellos mortandad cuando los hayas contado. Es decir, al Señor nunca le gusta que andemos contando a la gente, que veamos, ay ya somos 500, somos mil, somos mil 500. Él siempre lo hace porque traigamos una ofrenda de rescate y para este tiempo es un tiempo especial de traer el pacto. Ese pacto es lo que la Biblia llama ofrenda de rescate. Por eso dice, nadie se presentará a esta fiesta con las manos vacías. No tiene que ser cualquier ofrendita que se le ocurrió. ¿Me comprende? Es una ofrenda de rescate por su vida. Por eso le digo, ¿cuánto vale usted? Entonces, todo el mundo se quedó callado, no sé si de nervios o de qué. Entonces, esa es la ofrenda y dice acá, todo, dice, y esto dará a todo aquel que se ha contado, todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. Dice, ni el rico aumentará, o sea, ni el rico aumentará, dice aquí, ni el pobre disminuirá el medio ciclo cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás a los hijos de Israel, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones. ¿Y tomarás qué cosa? El dinero de las expiaciones, o el medio ciclo, dice, y lo darás para el servicio del tabernáculo, y ese dinero lo usarás para el servicio del tabernáculo. ¿Qué más? Tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová. Hermanos, dice, y será por memorial. Estas ofrendas no son ofrendas regulares, estos pactos no son pactos regulares. Dice, y esta ofrenda de rescate que traen para la fiesta de la Pascua, dice, o a las fiestas, no serán regulares, sino será, subirán como un memorial delante de Jehová. Mi hermano, yo recuerdo a un pastor muy querido, muy conocido, muy conocido mío, que tenía un discípulo que era malísimo, mal discípulo, y llegaba cuando quería, y hacía lo que quería. Y yo le dije un día, pastor, ¿por qué usted permite tanta irreverencia de esa persona? Y él me dijo, mira, hijo, me dice, esta persona un día me trajo la mayor ofrenda que yo había recibido en mi vida para la casa del Señor. Yo he querido y he pensado igual que tú. Lo he querido expulsar de mi discípulo, lo he querido bajar. Dice, pero cada vez que yo lo quiero hacer, me viene a la memoria que este hombre hizo una gran ofrenda para la casa. Entonces, Dios me habla que tenga misericordia de él. Y yo le dije, pastor, pero si hay gente que ofrenda también bastante, ¿por qué no? Dele chicharrón. Y él me dice, no, porque es Dios que me habla que yo extienda mi misericordia sobre él. Fíjate nada más. Y ese discípulo era traviesisio, hacía cosas, en verdad, daban coraje. Y me dijo esto, hasta que el Señor me diga que tenga misericordia de él, voy a tener misericordia. Dice, porque nosotros no debemos ser quien juzgue, sino Dios. Y yo voy a tener misericordia de él hasta que Dios me diga que yo tenga misericordia. En el momento que Dios me diga que se apartó la misericordia sobre él, entonces yo voy a ejercer mi autoridad sobre él. ¡Wow! Fue una lección para mí. Una lección para mí. Porque a veces juzgamos nosotros rápidamente, hasta le doy cuello y chicharrón. Y hasta yo le dije al pastor esa vez, déle cuello, hombre. Mostré mi mal corazón, ¿verdad? Y él me dijo, no, 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 porque este dio una gran ofrenda. Y Dios me dice que tenga de él misericordia para ver si hay un tiempo. Dice, en el tiempo se extiende, a lo mejor se salve, a lo mejor se involucre, a lo mejor Dios lo use. Y me dijo algo más todavía. Es que la gente no sabe quién está sentado al lado de él. Nadie sabe. No sabe si es la persona que Dios va a usar para bendecir tu vida, para darte un avance financiero o una conexión de reino. No, no sabes quién está sentado a tu lado. Dice, cuando yo era un miembro de la iglesia, nadie se imaginaba lo que yo llegaría a ser. Había gente que me despreciaba, había gente que los ujieres me corrían, me pasaban por otro lado. Abusado, ujieres. Y seguridad. Dice, en ese tiempo yo no era nadie. Nadie me conocía. Dice, pero por eso a este hombre yo le tengo misericordia.